¡Hola amigos! Bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Muérdago Misil, esa planta congeladora de plantas contra zombies 2. Suscríbete si no quieres que te congele y te lance uno de mis misiles de hielo. ¡Suscríbete! Y esa es la base sobre la que sustentaremos con las hojas a nuestra amiguita. Fijaos que hemos empezado de una manera muy 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 esquemática. A partir de aquí empezaremos a darle esos detalles hasta que sea lo que nosotros queremos que sea. En este caso pues muerda un misil. Y ya sabéis amiguitos que si alguien nos hace una petición, pues por lo general solemos acceder. En este caso este vídeo es una petición expresa de nuestra amiga Gloria Mariaca. Así que Gloria, este vídeo es para ti. Y bueno, pues ya sabéis cuál es su poder. A mí me recuerda bastante a otras plantas congeladoras que ralentizan el movimiento de los zombies. Pero además esta lo que hace es lanzar misiles, de ahí el nombre de muérdago misil. Digamos bolas de hielo que congelan y destrozan lo que pillan en tres casillas del juego. En 3x3 de hecho, ¿de acuerdo? Así que conviene acumular un grupo de zombies para tirar un misil de estos de hielo que lanza ella y que los destrocen. Así de sencillo. Además pues tiene la propiedad que tienen otras, ya os conocéis del sobra, si habéis jugado, que estoy seguro de que sí. Pues tiene esa propiedad de que ralentiza poco a poco el movimiento de los zombies. Y eso nos da la ventaja de que podemos irlo destrozando o con la misma planta o con otros diferentes. Nos da más tiempo, digamos. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues aquí tenemos a Muérdago Misil. Una planta congeladora y destructora de plantas contra zombies 2. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle al me gusta. No se os olvide suscribiros, amiguitos. Muy importante que es totalmente gratuito. Muy fácil. Muy, muy, muy fácil y sin compromisos. Suscribidos. Y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!